¡Gah! ¡Qué buena fue eso! Otro, ¿verdad? ¿Le viste al enemigo? ¡Aquí control! ¡Incuenten al enemigo! Helicóptero en camino al área de operaciones. ¡Tanque desplegado! ¡En camino! ¡A mi confiar objetivo tiene un helicóptero! ¡A mi confiar objetivo! ¡Enemigo en helicóptero! ¡Gah! 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 ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, por Dios! Acabo de transformar a Big Smoke Acabo de transformar a Big Smoke ¡Oh, esto no puede estar pasando! ¡ido! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser!